Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 877. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a jueves de resultados, jueves 22 de septiembre del 2021. Un saludito muy especial a esta bella audiencia nueva. He estado recibiendo cantidad de emails. Me ha tomado por sorpresa la cantidad de emails, uno detrás de otro, de personas que descubrieron el podcast hace poco. Si tú eres una de esas personas, te doy la bienvenida. Si no me has escrito, escríbeme, que a mí me encanta recibir sus emails, los contextos o sus mensajitos de texto por Instagram. Me consigues en Instagram como Aroba Renuncia Feliz. Si te está gustando este programa, si está siendo de valor para ti, recuerda que me puedes dejar tu reseña, tu feedback en la sesión de reseña de Apple Podcast. En la sesión, si me estás oyendo en Apple Podcast o si no, en las notas del episodio hay un enlace que dice iTunes. Presiona ese enlace, te lleva a Apple Podcast, ve a la sesión de reseñas, me dejas por ahí tu pregunta, tu feedback, tus cinco estrellas, ¿verdad? Para que valores este programa y podamos mantenerlo arriba, ¿ok? Bueno, voy a hablar hoy. El tema de los resultados tiene muchas patitas, ¿verdad? Una patita tiene que ver con tu mindset, tiene una pata en el área del mindset, tiene una pata en el área de la planificación, una patita en el área de la ejecución y una patita también en lo que es la perspectiva del orden lógico. Yo le hablo mucho a mis estudiantes en mis programas de emprendimiento del orden lógico, de los pasos en el proceso de comenzar un negocio. Y quiero hablarte hoy de la importancia de que entiendas que la creación de una comunidad para que eventualmente de esa comunidad salgan potenciales clientes y prospectos que se conviertan en clientes más adelante, entiendas que es un paso fundamental y que aunque tú todavía no estés generando ingresos, no tengas clientes, la construcción de una comunidad es parte de la estrategia del negocio, no es al revés. Y me estoy inspirando en un email de una persona de este grupo nuevo que está escuchando el podcast. La chica, si me está escuchando, un saludo. No voy a mencionar su nombre por respeto, ¿verdad? Ella no me autorizó para compartir esto de manera pública con su nombre, así que voy a contar. Te digo el milagro, no el santo. Ella es puertorriqueña, trabaja en el sector de las farmacéuticas y estuvo en planes de empezar un negocio y después del huracán María se frustró todo. Yo le pregunté por qué tu negocio se frustró, o sea, ¿qué tiene que ver el huracán con el negocio para yo no asumir? Y ella me dijo que básicamente su esposo se quedó sin trabajo, el dinero que había sacado para el negocio lo tuvo que usar para sobrevivir. Ahora no recuerdo bien si fue que ella se quedó sin trabajo o fue el esposo. Cuéntale algo corto, enganchó los guantes. Entonces ella está ahora en el proceso de decidir si retoma ese negocio o empieza un negocio nuevo, me está pidiendo ayuda. Y me trae esta preocupación de que, mira, yo tengo estas ideas, el problema es que yo no tengo una comunidad creada donde yo pueda promocionarlos o yo pueda conseguir clientes. Así que como quien dice, desisto de este camino o de esta ruta porque yo no tengo una comunidad creada. Yo no la he contestado por escrito, pero si tú me estás escuchando, tú sabes quién eres. Prefiero contestarte por el medio hablado porque se me da más fácil la palabra hablada que escrita. Y quiero hablarte a ti de la misma forma que le estoy hablando a cientos de personas que están en una situación similar, que piensan, ay, yo quisiera montar mi boutique, pero es que yo no tengo comunidad. Yo lo que tengo es una página con mi familia. O es que yo quisiera montar mi plataforma de servicios en línea, servicios profesionales. Soy un experto, qué sé yo, abogado, abogado, especialista en finanzas, especialista en algún tema de la salud, en consultoría. Y quieres ofrecer servicios profesionales online, pero es que cómo yo voy a vender mis servicios online si yo no tengo una comunidad creada. Querida amiga que me escuchas, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? No es que tú no puedes crear un negocio porque no tienes creada una comunidad. Es que la creación de la comunidad para de ahí sacar clientes para tu negocio es parte de los fundamentos del proceso de empezar un negocio. No importa el negocio que sea. Digamos que vamos a salirnos de la plataforma digital. Vamos a decir que tú no quieres un negocio online, que tú quieres un negocio físico, una tienda. Una tienda de ropa y zapatos de mujer. Si tú vienes y pones la tienda en un lugar desierto donde no pasa gente, donde no hay tráfico, donde no hay una comunidad a la que sirva, ese negocio tiene potencial. Ya tú lo pones en un desierto por donde no pasa gente. Tiene sentido ponerse negocio ahí, ¿verdad que no? Y de hecho, cuando se hablaba solamente de negocios físicos y los que hemos tenido experiencias de trabajo donde hay que abrir oficinas en distintos lugares, una de las cosas que se estudia siempre en estos estudios de viabilidad es location. ¿Qué hay alrededor? Estoy al lado de un centro comercial, estoy dentro de un centro comercial, estoy frente al supermercado, al lado de la tienda grande X. ¿Por qué? Porque las comunidades son las que generan algún tipo de tráfico que eventualmente de ahí puede salir una persona que frecuenta esta ruta, que pasa por aquí ocasionalmente, que puede quizá tener el correo al lado, la farmacia al lado, se tropieza o se cruza de frente con ese negocio y por curiosidad quizá entra o tiene un familiar que ella no, pero tiene un familiar a quien sí le hace falta algo que esa tienda vende. No es distinto, no es distinto cuando decides emprender online y quiero que entiendas que no es como que, bueno, como no tengo la comunidad, pues entonces desisto, así que voy a hacer otra cosa. No, 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 no. Si vas por ahí, ya vas mal porque aunque quieras hacer algo físico, te tienes que insertar dentro de una comunidad o de dónde van a salir tus clientes. Claro, en el mundo físico, las comunidades cuestan. Por eso, montar la tienda en el desierto te va a salir mucho más barato que montar la tienda en Plaza Las Américas aquí en Puerto Rico. Te va a salir más barato montar la tienda en un monte retirado donde no hay gente que montarla en un centro comercial o en frente de una tienda por departamento o de un supermercado con gran tráfico, ¿verdad? O de un almacén como Costco o Sam's y no estoy haciendo anuncios por si acaso, estoy poniendo ejemplos para que tú entiendas. Poner una tiendita, una tiendita de donas en la puerta de una de estas tiendas grandes cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro. ¿Por qué? Porque ya tienes una comunidad cautiva, tienes un tráfico cautivo de personas que vienen probablemente de forma recurrente y eso cuesta. Claro, si tú no tienes el presupuesto para pagar eso y ni siquiera sabes si la idea del negocio que tienes va a echar para adelante, de verdad es una buena idea porque a veces las ideas nos parecen maravillosas a nosotros pero allá afuera no venden o allá afuera no pegan o tú realmente creías que podías emprender con ese tema porque a ti el tema te gusta pero una cosa es que te guste y otra es que quieras trabajar en esto todos los días por lo menos en estas fases iniciales del negocio y por eso es importante que elijas algo en lo que tú puedas testear, en lo que tú puedas validar, probar qué tan real es la posibilidad de que puedas tener un negocio en esa categoría, sostenerlo, crecerlo y mientras el hacha va y viene, mientras defines, mientras validas, mientras pruebas, tú tienes una asignación número uno y esa no te cuesta ningún dinero. Lo primero es ir a abrir una cuenta en Instagram o en Facebook, en alguna de las plataformas principales, ¿cuál? Yo no sé. ¿La que a ti te guste? No. ¿La más que sabes usar? Tampoco. Vas a abrir una cuenta en donde está tu cliente ideal. Tienes que verificar en esa idea de negocio quién es la persona promedio que me compraría. ¿Es la mamá? ¿Es el papá? ¿Son los jóvenes? ¿Quién es el que tiene el budget para comprar y el que le interese y tiene los problemas que este negocio soluciona? Pues esa persona, tienes que pensar qué tipo de contenido le atrae a esa persona. Por ejemplo, digamos que tu producto es para mujeres embarazadas, para temas de salud con mujeres embarazadas. Bueno, las mujeres embarazadas tienen ciertos problemas que no tienen mujeres que no están embarazadas y ese problema, por lo general, le dura nueve meses porque después de los nueve meses ya entonces no está embarazada y es una mamá o tiene otro rol y puedes regresar si viene y está embarazada otra vez. El punto aquí es que si tú sabes que tu producto es para mujeres embarazadas, digamos que tú vendes ropa de embarazo o vendes productos para trabajar con comodidad durante el embarazo, que si zapatos cómodos, que si, no sé, productos relacionados al embarazo para las mamás, no para los bebés, para las mamás, pues a ti te conviene tener una página que no es tu página personal, que no es una página donde te manden un friend request y tú decidas aceptar, no. Un fan page o una página de creador, una página de negocios preferiblemente, donde tú compartes contenido relacionado a lo que tu cliente buscaría, relacionado a tu negocio, ¿verdad? Pero no oferta, tus páginas, o sea, hay que bajarnos del concepto de que tú abres una página en Facebook para hacer anuncio o tú abres una página en Instagram para hacer anuncio. Así no es, está al revés. Tú primero tienes que construir una comunidad y una comunidad es un conjunto de individuos con intereses similares en algunas cosas que tienen una serie de conductas, de interacciones, ¿verdad? Que hablan, que comentan, etcétera. Pues tú vas, así tengas 5, 10, 15 seguidores solamente al principio, construye comunidad. ¿Cómo se construye comunidad? Compartiendo información de valor. Si tú sabes que tú quieres atraer a mujeres embarazadas, comparte fotos de mujeres embarazadas, comparte fotos de situaciones con las que brega una mamá embarazada, pueden ser desde cosas o cosas hasta cosas de problemas un poquito más serios, problemas de a la hora de vestirse, ¿qué me pongo cuando tengo una barriga? O sea, presenta el problema para que te vean a ti como una posible solución. Pero en todo esto tú no estás vendiendo todavía. Tú estás primero clara de que aunque te coja seis meses montar el negocio, tu primer trabajo, no importa si es un negocio físico o es un negocio virtual, es construir comunidad. Si fuera un negocio físico, tienes que decidir si te vas a ubicar en una comunidad existente o te vas a correr el riesgo de buscar una comunidad o un espacio que no tiene comunidad y crearla. te va a hacer más cuesta arriba, pero hay negocios que han tenido mucho éxito construyendo una comunidad física desde cero. Sin embargo, yo te digo, tengo clientes que han empezado sus comunidades simplemente poniendo información, contenido de interés, no están vendiendo nada. Poquito después empiezan a aparecer los primeros clientes, le venden a estos primeros clientes y con ese primer capital empiezan a darle más forma a lo que están haciendo. Tengo estudiantes que un año después, dos años después, el producto que hacían y vendían a través de su página de Instagram lo empiezan a vender en otro tipo de plataformas, lo empiezan a vender en tiendas existentes, sus productos lo están vendiendo en, qué sé yo, en cafés, en restaurantes, en lugares de comida, en tiendas por departamento existentes y poco a poco eventualmente deciden montar una tienda física porque tienen el capital y ya tienen los clientes pero empezaron desde cero. Empezaron desde cero construyendo una comunidad. Lo mismo aplica si tú quieres vender servicios. Tú quieres vender servicios en vez de mercancías. Quieres vender cursos, quieres vender servicios profesionales. Construye una comunidad donde hables del problema a la persona que tiene el problema como si te estuvieran viendo miles de personas aunque haya tres gatos en la cuenta. Primero construyes la comunidad. Después que tengas una comunidad, la comunidad te va a empezar a preguntar. Entonces si tú quieres por ejemplo quieres hacer un curso de cómo hacer pizza por poner un ejemplo cómo se hacen pizzas artesanales en tu casa desde cero con ingredientes orgánicos algo muy especializado. Bueno pues es más fácil o sea no te vayas a crear el curso a pagar una plataforma a comprar una página web a contratar programadores cuando tú no sabes si el curso de pizza de la forma en que tú lo vas a vender lo vas a presentar se va a vender. ¿Qué es lo primero? Construye una comunidad y en esa comunidad primero empiezas a hablar de la pizza te presentas como chef ¿verdad? o como persona creativa o creadora o cuentas la historia de que desde pequeños tenemos esta receta en mi familia se le inventó la abuela tal estamos haciendo esto, esto y esto y pones ejemplos mira la pizza que hicimos hoy para el almuerzo de casa mira la pizza que hicimos para la fiesta empiezas a mostrar tus procesos a contar historias a poner recomendaciones errores que hacen que tu pizza quede mal hecha o que tu pizza no se cocine bien empiezas a poner recetas recetas fáciles para hacer una pizza homemade no sé qué empiezas a regalar valor a amantes de la pizza eso es lo que tú quieres atraer pues comparte información de pizzas comparte contenido y te estoy dando simplemente un ejemplo esto aplica si es pizza si es servicio si es zapato si es ropa ¿verdad? construir la comunidad es tu primera asignación sin una comunidad no puedes validar tu idea de negocio si no validas tu idea de negocio no puedes vender tu idea de negocio y si no vendes y no tienes clientes no hay negocio así que vamos en el orden lógico a la chica que me mandó este mensaje te mando este episodio con mucho cariño y respeto te doy esta información porque bien tempranito en el camino antes de que tú y yo vayamos a trabajar en mentorías que es lo que esta persona me está pidiendo información sobre el programa de mentoría antes que todo quiero que sepas que y esto te lo estoy dando sin que sin verdad sin que tengas que ser mi clienta te lo estoy regalando olvídate de los peces de colores con el tema de que no porque esto no porque no tengo una comunidad es al revés porque quiero hacer esto tengo que construir una comunidad primero y cuando la comunidad exista y la comunidad no es un montón de followers la comunidad es personas que escriben que comentan que preguntan yo regalo valor hago preguntas le contesto a la gente tienes que estar presente una comunidad no se construye con un post hoy y otro el mes que viene tienes que comprometerte como si tu primera asignación y por lo que te fueran a evaluar sea por la consistencia regalando contenido de valor no contenido al garete no selfies sin sentido no live ni historias sin sentido tu comparte lo que es relevante a tu cliente ideal ok ese es el tema de inspiración para hoy gracias por haberme enviado este mensaje que me dio pie forzado para el episodio si tu me estas oyendo al otro lado y te estas identificando con esto que yo estoy diciendo déjamelo saber para mi es super valioso super importante que tu me digas si lo que yo estoy compartiendo por aquí esta siendo de valor para ti cuando yo toque un tema que sea tu favorito déjamelo saber si este fue un tema que te movió algo por dentro ponga una reseña y dime Marisa el episodio 877 que habla de la importancia de crear una comunidad wow gracias eso era lo que a mi me hacía falta escuchar yo quiero saberlo porque si son muchos los que me escriben que un tema en particular les gustó eso me deja saber que debo hablar más de este tema ok que tengas un lindo jueves de resultados con esto me voy despidiendo por hoy y hasta la próxima bye bye y y y y y y y